hola bienvenidos y bienvenidas a los regalos de navidad de 2023 los que nos vamos a hacer mi novio y yo a él he hecho un montón de regalitos bueno te toca abrir primero los tuyos voy a apartar el mío que me has hecho no sé qué será el que me has hecho esta vez muchos regalos empiezas por los pequeños verdad como quiera voy a quitar este grande no se ve bien el dibujo y un poco hacia delante para abajo va que no se ve si no lo abres nadie lo ve anda mira que me gusta este pokémon y como se llama ibi me gusta vamos a hacer todos los demás está gracioso si la verdad es que tiene su gracia tiene una cara muy mona si en su encanto seguro que pondría cara de fantajista que se te cae de lo nervioso otra baby si es que como es muy mono es muy cuco vamos me pones nervioso es que esta cámara si se hace los movimientos muy rápidos se emborrana todo el rato tienes que ir más despacio no se consigue ver bien pero tengo vídeo de esto así que al final de este vídeo podréis ver si queréis el unboxing todo el vídeo esta cámara la de pelo azul y el otro así como morado oscuro Es la misma serie, ¿no? De anime Y esta es mi favorita Mi lata favorita ¿Y eso? Porque salen los dos protagonistas principales Pues yo diría que solamente era este Ese y la chica, Danlo Es que ahora no me acuerdo como se llama Porque todavía no he visto el anime No lo he visto, quiero verlo Yo tampoco, sé que está el videojuego Es que hay muchas temporadas y películas Y creo que también hay gobas, no estoy muy segura Yo solo sé que está el videojuego, pero ni lo he jugado Hay mucho que ver Sí, la verdad que sí Ahora pones al día Anda, ponen ¿Y al final de cuentas de 16? Sí Mira que siempre me ha gustado ir La otra, no hace falta que lo abras, es la misma ¿Es la misma, no? Sí, es que son dos iguales Entonces que, ¿dos iguales? Sí, son iguales Ahora lo que te falta, hace falta es abrir el paquete grande Creo que te gustará Pero no sé Pues sí, me gusta Encima del color que me gusta El nuevo color Sí Como te gusta mucho este color azul con negro Sí, la verdad que sí La verdad que sí La vida cosela quedaría bien con el negro Es que queda bien Quedaría así la vida cosela Eso me gusta Es que vamos, ya habrá costado conseguirlo Qué bueno, lo he comprado en la página web oficial Porque en game no lo venden Por lo menos de momento Tampoco en Stralife Entonces, digo, a ver de dónde Ni en el corte inglés tampoco estaba Pues son los colores y no los tienen Creo que ponía exclusivo en la página web oficial de Playstation Que es ahí donde lo compró Vaya, pues sí, me ha gustado todo No sé qué decir ¿Qué te ha gustado más? Ahí vi la lata ahí del FF66 y la carcasa Todavía me ha gustado Tiene una cara ahí de mono Que luego no digan que no soy tierra Bueno, estas latas también te gustarán cuando veamos el anime Sí, a ver, porque no tengo ni idea de qué vale a mí El videojuego da poco Bueno, ahora voy a abrir mi regalito Está guapo el papel Este de Navidad, qué chulo Sí, yo diría que te va a gustar Creo que el regalo te va a gustar bastante Ay, qué cara más graciosa El muñequito, el papá noel Qué guapo Bueno, voy a abrirlo Me da pena romper el papel Pero si te ha sobrado Luego te pediría un poco Sí, me ha sobrado Lo voy a romper Para ir más rápido Vamos a ver Ahí va Ahí va Qué guapo Y me están gustando últimamente más que los Funko Pop No sé, es que tienes las caras más graciosas Los ojos y las expresiones Y tienen menos fallos Porque los Funko es que tienen fallos por todos lados Sí, más elaboradas Parece que están Sí, son un poquito más caras Y es por eso Hoy viene un pequeño fallo de nada Pero pasable Es que los Funko Tienen fallos por todos lados Y fallos graves Muy graves Unos más ceros Ay, qué guapo Qué figuras más chulas Uy, qué bien Ya tengo ganas de sacarlo y exponerlo en su sitio Ay, qué chulo Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en los regalos de Reyes del 2024 Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.